Hoy te presentamos los mejores lugares para volar parapente en Antioquia, según Juan David Carvajal, parapentista de Medellín. En el lugar número 5 está Cocorná y su vista sobre los hermosos ríos que tiene la zona. Dice Juan que desde el aire se ven como si fueran hilos de plata. Para Juan David, el lugar número 4 es para el corregimiento de San Félix. La vista sobre el Valle de Aburrá es uno de los mejores atractivos que ofrece este voladero. La altura que se logra tomar allí difícilmente se alcanza en otro sitio. En el lugar número 3 se encuentra el municipio de Barbosa. Allí los vientos que se forman hacen que la vela del parapente se eleve a grandes alturas y así se pueda apreciar mejor el paisaje. En Jericó está el lugar número 2. Nos lo recomienda Juan David. El voladero se llama Las Nubes y lo mejor de allí es apreciar desde el aire las hermosas montañas del suroeste. Y Cordoncillo, en Cerro Amarillo, entre La Pintada y Santa Bárbara, es el lugar preferido para Juan. Para él, lo mejor de este lugar es la vista sobre el río Cauca. Y si el día está despejado y alcanza buena altura, se puede ver también los farallones de La Pintada y Cerro Tusa en Venecia. Retomemos. En el lugar número 5 está Cocorná. En el lugar número 4, el corregimiento de San Félix. En el lugar número 3, se encuentra el municipio de Barbosa. En el lugar número 2, se encuentra Jericó. Y en el lugar número 1, está Cordoncillo, en Cerro Amarillo, entre La Pintada y Santa Bárbara. Y este fue el top número 5 de los mejores lugares para volar parapente en Antioquia.